El juicio ha quedado visto para sentencia. En unas semanas tendremos el resultado y os informaremos. Ha sido un éxito ya por sí mismo realizar este juicio, sentar en el banquillo a los responsables del maltrato animal y poner el debate en la sociedad sobre el maltrato animal en la industria ganadera. En primer lugar, agradecer a la jueza que ha permitido que se hagan extensos interrogatorios, tanto de los testigos como de los peritos. Ha escuchado y ha valorado con atención, la verdad se ha dicho, a toda la prueba y yo creo que la prueba es bastante contundente. Todos los peritos coinciden en que los animales que se encontraban allí eran irrecuperables, que no había ninguna forma de sanarlos y que se tendrían que haber sacrificado con anterioridad. Todos han coincidido que estaban sufriendo de forma innecesaria. Ahora bien, el objeto del juicio, el debate que ha habido judicial, ha sido quien ostenta la responsabilidad en este procedimiento, quien era el garante o quien estaba encargado de garantizar el bienestar y que los animales no estuvieran sufriendo, pero que ha existido un maltrato, creo que ha quedado fuera de toda duda. Vamos a seguir trabajando para que se haga justicia para los animales. Muchas gracias.